hola qué tal amigos una vez más en su canal arte de lata este en esta ocasión les traigo algo nuevo algo diferente en cuestión de lo que normalmente están acostumbrados a ver en mi canal este en esta ocasión este hice una motocicleta de corcholatas o taparros no taparroscas tapas de refresco de cerveza este y aquí este es uno de los modelos que ya he hecho este ya llevo como unas seis diferentes seis diferentes modelos que tengo ya terminadas pues para eso este usé este alambre de aluminio que es muy flexible este usé 12 pulgadas aproximadamente para este proyecto para empezar a hacer nuestro cuadro y así de esa manera este pues podemos empezar a armarnos lo que viene siendo el chasis de la moto y conforme se vaya viendo el avance pues ya le van a ir dando forma a ustedes y este para empezar aquí voy a hacer mi primer dobleza a 6 centímetros son 6 centímetros lo ponemos como en un ángulo este aquí tengo mi modelo para que vean este cómo me voy guiando este son seis centímetros y le voy a doblar otros seis centímetros de la parte de la parte de atrás pero en esta ocasión voy a formar aquí mismo el eje donde va a ir la llanta de atrás y así como ven este ahorita pues no se le ve forma pero como va pasando el va pasando el tiempo y se va se va formando todo con las corcholatas aproximadamente es un centímetro y medio lo que voy a doblar aquí hacia adentro para regresarme al mismo doblez que ya hice y ya una vez esté teniendo este doblez pues ya es es más fácil así es como como ven ya tengo este casi prácticamente viene siendo él el chasis de la moto para para tenerlo ya un poco más más fácil y aquí voy a hacer mi doblez a otros a otros 6 centímetros y así de esa manera este subo y hago una curva hacia atrás ya que esté más para arriba en mí en mi otra parte de la moto una vez que ya tengo esta parte este ahora lo que voy a hacer es hacer lo que viene siendo el retorte en frente de la moto que que es donde gira la llanta obviamente esa no va a girar porque pues éste es este un poco más pequeña y a lo mejor si en el futuro puedo hacerla girar pero este ahorita como todo va agarrado con silicona a lo mejor este es un poco más difícil a que le podamos dar ese movimiento pero pues estas son las ideas que yo les estoy dando y aquí hice este doblez así como lo vieron solamente corte un pedazo de 4 centímetros y lo doble a la mitad y después le medí un centímetro de cada lado para que me quedara igual como que viene siendo como un moñito más o menos y ahora le estoy doblando hacia enfrente que es donde van a entrar este las varillas que van a o el alambre que vas formar la parte de enfrente de la llanta y así ya como ven así ya le vamos dando forma este y pues aquí ya ya lo tenemos listo esta pieza y entonces ahora lo que vamos a hacer este vamos a vamos a tener nuestras corcholatas listas aproximadamente para una moto yo me llevo 15 corcholatas de 15 a 12 más o menos este son las que yo usé para este proyecto por para las que las personas que quieran saber cuántas son las que necesitan tener y todo eso pues eso son las corcholatas que yo sé este voy a tenía aquí unas cortadas listas con el diseño del ring solamente le estoy haciendo el orificio del medio y en un momento este les voy a enseñar más o menos como como fue que yo hice el diseño del ring este es un poco difícil y una de las cosas más importantes que les quiero decir es de que si son niños menores de edad este les recomiendo que por favor hagan este proyecto en acompañamiento de sus padres porque este material si es un poco más filoso cortante y se pueden este lastimar entonces esto sí les recomiendo que tengan este supervisión de sus papás por favor para que no vayan a cortarse o no se vayan a este no se vayan a tener un accidente más que nada pues así es como vieron ya armé esa parte de la moto el tubito que tengo es aproximadamente de viene siendo como tres cuartos de pulgada más o menos ustedes van a encontrar la mejor un pedazo donde quepa la donde quepa una corcholata y ahí mismo van a hacer su medida para tener la de base y así puedan hacer el corte más fácil pues aquí yo compré esta esta máquina este es una prensadora manual este yo le hice unas adaptaciones este originalmente la el modelo que tengo acá como lo pueden ver en la esquina es el original pero yo le tuve que remover algunas partes e incluso le tuve que adaptar la rosca donde estoy poniendo ahorita la parte que les estoy enseñando para que puedan este hacer el corte de la de la corcholata y así de esa manera y use este dado que es de 3 de 11 16 aproximadamente que es el que tenía y cabe perfectamente la la corcholata y aquí ya estoy haciendo mi este ya estoy preparando la la parte de la corcholata para poder yo este hacer el diseño de la de la llanta como ven este pues ya teniendo esta base la verdad que es muy fácil de de hacer los rines y las llantas este estoy tratando de trabajar en algunos otros diseños pero es un poco difícil conseguirlos como ven este todavía no me quedan perfectos algunos se me pasa este no no tiene no tiene el mismo ponche este constante y esta es la forma manual que originalmente yo empecé obviamente pueden hacer su diseño en la corcholata y así de esa manera ustedes pueden trazar y eventualmente hacerlo con la navaja pero esto sí es muy peligroso para mí este una ocasión me corte entonces les recomiendo que si son niños por favor que sean supervisados de su papá porque esto sí es un poco más peligroso este es más que nada para que tengan más seguridad de ustedes y esta es la forma manual de la que yo la hice con una navaja y con un con el trazo de tubo que cabe abajo entonces aquí ya esta parte este viene siendo donde donde voy a poner el manubrio de la motocicleta y así como ven ya ya mi pieza pequeña que tenía lista ya la tengo aquí montada en en la base hice unos dobleces en la hice un doblez de un cable para hacia abajo y el otro hacia atrás y ya ahí se queda ya una vez que tengamos las corcholatas puestas este con el silicón queda más más este mucho más resistente y aquí de nuevo estoy haciendo los los hoyos en él en las corcholatas para el rinde enfrente que ya esté aquí voy a usar un pedazo de de alambre aproximadamente de nueve centímetros y lo quieren hacer más más grande de 10 está digo pulgadas 10 pulgadas va a estar bien porque éste lo hice me quedó un poco corto lo que viene siendo el manubrio y aquí igualmente voy a hacer mi doblez una un centímetro y medio del equivalente donde cabe la las llantas más o menos y así de esta manera es como los van a meter ya que tengan sus reinas preparados y aquí es como como ya pues éste le estoy dando la forma a la moto y pues puede ahora sí que que éste este prácticamente sería nuestro primer tutorial que yo les prepare para que vayan preparando sus sus corcholatas y vayan teniendo paciencia en hacer el cuadro de la moto y así si si tienen que verlo uno y otra vez pues tienen ese tiempo mientras que yo tengo preparado ya el otro el otro tutorial ya va a estar listo enseguida no más de una semana va a estar listos para que estén pendientes y no se olviden pues éste pues más que nada por regalarme un like compartir mis vídeos y dejarme sus comentarios y cualquier pregunta pues ahí éste yo les contesto en mi página de facebook arte de lata ya saben para muchas personas que ya me conocen y y este y que tengan suerte este y con mucho cuidado y